Es la primera del programa Suerte para todos, a sellar el 5 y 6 El juego del pueblo, el 5 y 6 Problemas allá con Siriaca dentro del aparato de partidas La favorita es el 2, el Figuaman número 2 Partida, en la primera del programa La Jerta quedó en el último lugar Flash Running a la delantera Carupanofila el segundo Selfie Woman está en el tercero En el cuarto Gran Ferretera En el quinto Loli Mar Luego viene avanzando la yegua Siriaca Se quedó penúltima Princesa Victoria Anda La Jerta en el último lugar Los primeros 400 metros en la primera carrera del programa Van en 23, 3 quintos Y está dominando Flash Running la prueba Flash Running adelante Mientras tanto corre en el segundo Gran Ferretera en el tercero Selfie Woman en el cuarto Viene avanzando Siriaca Por la parte interior de la pista Cuando vienen a la última curva Flash Running dominando Gran Ferretera en el segundo Selfie Woman en el tercero Cuando entran en la recta final Gran Ferretera contra Flash Running Y ahora se lanza Selfie Woman En los metros decisivos Pasó Gran Ferretera a dominar la prueba Allá viene Selfie Woman Corriendo mucho por la parte exterior de la pista Selfie Woman por fuera Desplaza y se viene a dominar la prueba Con el sensacional Capriles El 2 Selfie Woman Gran Ferretera para el segundo Ganó Selfie Woman número 2 Segunda Gran Ferretera Tercera Caruperofil Cuarta Siriaca Quinta Flash Running Luego la guerra penúltima Loli Mar Última Princesa Victoria Comienza la fiesta de Robert Capriles No